Y ya están aquí los actores de la sede atrapada, Camila Seltzer y Giuseppe Gamba. Bienvenidos a Noches con Platanito, qué gusto tenerlos aquí. Y miren también que llegó mi amiga Gaby Ramírez, bienvenida Gaby. Muchas gracias. Gracias por estar aquí y es momento de jugar, ¡qué jaladón! Bueno, atención jugadores, ahí va. Vamos Camila, vamos Camila, vamos Camila. Y a las tres, ahora, ahí corren rápidamente, ¿quién llegará primero? Ahí parece que Camila ya atrapó la primera manzana, Gaby no la quiere dejar, ya se ardió Gaby, ya le dio un coraje y no la deja. En la azul, en la azul Gaby, atención ahí va la primera manzana, se me hace y la depositó Camila primero y después Gaby rápidamente. Camila ya lleva la segunda manzana, le va volando por una manzana, ahí Gaby ya lleva dos manzanas y dos, estamos hasta el momento empatados. Las muchachas, mientras pasan la Camila, nada se vale en qué jaladón, tres, no se vale meter las manos Gaby, esa es mala, está metiendo las manos Gaby, atención Camila, suelta la Camila y se llevaron el punto. Tiempo, muy bien, platanito Camila, qué buen equipo. Y qué jaladones te dieron Gaby. Sí que sí me la jala. Bueno, pues vamos ahora a colocarles la cuerda aquí a platanito y a Giuseppe. Se vale. Bueno, el punto se le llevó el equipo azul integrado por Camila y platanito. ¿Listos? Listos. Vamos a ver si en esta ocasión Giuseppe logra empatar. Ahí están los equipos. ¡Fuera seconds! Porque van a correr a la una, a las dos y a las tres. Ahora, ahí van rápidamente. Giuseppe tiene mucha fuerza. Platanito no se quiere dejar que esté en el suelo, Platanito. Mientras Giuseppe con toda su fuerza como un toro bravo. Está atrapando la primera manzana. ¿Qué pasó? No le hagas caso. No le hagas caso. Síguele. Giuseppe te quiere engañar. ¿Ya viste, Giuseppe? ¡Chin! Perdiste la oportunidad de atrapar la primera manzana. Y Platanito increíblemente logra tenerla. ¿Qué pasó? ¡Sigue, sigue, sigue! ¡El juego está corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Sin meter las manos, Giuseppe! ¡Me está jalado! Ahí está la primera manzana. Ya la llevaron Platanito. ¡Juseppe! Por estar platicando. Ahí va por la segunda. Venga. Por fin logra colocar Platanito la primera manzana. ¡Ahora sí! ¡Arrástralo! ¡Llévalo! ¡Hasta tu sitio! ¡Muy bien, Giuseppe! ¡Y con Camila jalando logran! Ahí está tomando la segunda manzana. ¡Sin meter la mano! Giuseppe. ¡Sin meter la mano! ¡Solamente con la pura boca! Giuseppe. Giuseppe no me hace caso y mete las manadas. Ahí está depositando la segunda. Se está comiendo la manzana. Está aprovechando para cenar. Se fue al suelo Giuseppe. Platanito, vamos. Que te ayude la panza. Le faltan dos manzanas a Giuseppe para ganar este punto. Ahí está Giuseppe. Todavía se toma su tiempo. Sí, ahí va por la segunda manzana Platanito. Mientras que Giuseppe ya la trae en la boca. La tercera manzana y se quiere llevar otra. ¿Qué pasó? ¿O no es que zafarrancho? La tienes que depositar allá en tu contenedor, Giuseppe. Corre, Giuseppe, corre. ¡Eso! Y solamente le falta. No, Platanito la derramó. No puede ser. Se le cayó de los hiquitos. Tan bonito que la llevaba como un puerquito. Ahí la deposita. Vamos por la última. ¿Quién se lleva este punto? No lo sabemos. Emoción. Suspenso. Ahí está Giuseppe. Parece que sí se va a llevar el punto. Giuseppe. ¡Sí! ¡Tiempo! ¡Híjole! Estamos empatados. El equipo rojo integrado por Gabi y Giuseppe consiguen el punto. Así que vamos a tener que ir rápidamente a un desempate. Muerte surta. El equipo que lo logre es el ganador. ¿Listos? Ahí se están retando Giuseppe y Platanito. ¡Y corre tiempo! ¡Corre los 30 segundos! El primero en llegar a la manzana. ¿Quién va a ser? No sabemos todavía. Ahí a pesar de que Camila le está ayudando. Y le ayudó muy bien a Platanito porque parece que sí la agarra, pero no agarró ni más paloma. ¡Puro aire, señores! Giuseppe sí atrapó la primera manzana. Están corriendo los 30 segundos. ¡Trata de meterla, Giuseppe! Porque ese payaso es muy mañoso. Es muy trasposo. ¡Míralo! ¡Se le fue a la manzana! ¡No, no, no se lo acerques! ¡No se lo acerques, Camila! ¡Tiene que ir hasta allá! ¡No le ayuden con eso! ¡Manzanita! Ahí está, se le fue a la manzanita. Giuseppe, deposita la primera manzana. Platanito no trae nada. ¡Y tiempo! ¡Se acabó, señoras y señores! ¿Qué? ¿La metió la nuestra? Así que es alto gol. Sí, pero aún así, tú no metiste ninguna. Así que los ganadores son Giuseppe y Gaby. Amigos, esto fue el que jaladón. Muchísimas gracias a Gaby Ramírez. Gracias, Gaby. Te queremos mucho. Y sigan con nosotros, que lo estamos con Camila y Giuseppe aquí en Noches con Platanito. ¡Ay, güey! Amigos, ya lo saben. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse. Compártanlo también. Oigan, si les gustó, qué bueno. Y si no, pues se los va a cargar el payaso. ¡Ay, güey! ¡Gracias!